en los peajes a partir de este viernes. Cambiamos y nos vamos a exteriores porque hay una comunidad religiosa de festejo. Allí te vamos a contar de qué se trata la comunidad de San Pacho y de toda la región festejando. Marce Ortiz, Andrés Oviedo, ¿con quién estás? Contanos, adelante. Le dices la palabra a Monseñor Adolfo Armando Vivert. Bueno, buenos días y bienvenidos y gracias por estar. Ustedes saben que en la diócesis el 8 de diciembre hemos comenzado un año jubilar y justamente el sábado pasado se cumplieron 90 años que el Papa Pio XI en 1934 creó 10 diócesis en la Argentina organizando la Iglesia Argentina, hacía mucho que no se daba un evento así, y entre ellas estaba la diócesis de Río Cuarto. A raíz de esto nosotros estamos celebrando un año jubilar. Dentro de este año jubilar, ya con el Padre Osvaldo, también con el Padre Carlos, venimos trabajando desde hace casi 3 años en el tema de la declaración del santuario de Nuestra Señora de la Consolata como Basílica Menor. Después el Padre Carlos explicará qué es Basílica Mayor y qué es Basílica Menor. Todo eso fueron gestiones con el Dicasterio de Culto y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede y bueno, fue aprobada, se necesitaron realizar algunas reformas en el Presbiterio y en el Templo y después de esto fue aprobada el Santuario de Nuestra Señora de la Consolata como Basílica Menor. Si Dios quiere entonces, lo que vamos a anunciar, el próximo 10 de junio, a las 16 horas, será la misa donde se declarará Basílica a Nuestra Señora de la Consolata. Lo hacemos en esa fecha porque es un aniversario más, 90 años también, del terremoto de San Pacho. Ustedes saben que ese terremoto provocó la destrucción del templo de entonces, pero no hubo ninguna víctima. Se lo atribuye a la intercesión de nuestra madre y por eso en ese aniversario se quiere declarar Basílica. Al día siguiente comenzará la novena para la gran fiesta que tenemos siempre el 20 de junio en San Pacho. Vamos a contar con la presencia del Cardenal Ángel Rossi. Bueno, Córdoba tiene un privilegio que es tener un Cardenal de la Iglesia Católica y aparte lo accesible que es el Padre Ángel, así que enseguida me aceptó la invitación y también van a participar otros obispos que han sido invitados. Todavía no tenemos la lista completa, pero bueno, otros obispos participarán en este evento que se enmarca dentro de este año jubilado. Eso es lo que les quería anunciar y ahora el Padre Carlos les dirá un poco qué significa este evento. Muy buenos días. Primero recordar así que la palabra Basílica significaba antiguamente casa del rey. Conjudo una palabra Basileia que es reinado o reino y oikos que es casa. No es una palabra de la Iglesia, sino una palabra que se usaba en el Imperio Romano para hablar de la casa del rey, pero que también se usaba para el lugar donde se administraba la justicia, el lugar del mercado, etc. Porque toma la forma, después del siglo, del año 313, el famoso edicto de Milán donde el cristianismo se empieza a expandir por un edicto de Constantino que permite que se celebre públicamente el culto y no tanto en casas de familia. Empieza mucha gente a incorporarse a la Iglesia y ya no alcanzan las casas de familia. Entonces se generan los templos que conocemos grandes. Entonces se usa el término Basílica que era casa del rey porque era como un palacio grande para usarlo también para los templos donde se celebraba el culto. Y de hecho la primera Basílica mayor que llamamos es la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Hay dos clases de Basílica, las Basílicas Mayores que son cuatro y no hay ninguna más en el mundo más que en Roma, son cuatro Basílicas que se les llama Mayores porque están cercanas a la sede de Pedro o del sucesor de San Pedro que es el Papa. La Basílica de San Pedro, la más conocida donde el Papa sale siempre, celebra la Eucaristía. La Basílica de San Pablo de Extramuros y la Basílica de San Juan de Letrán que es la Catedral del Papa. Después de esas cuatro grandes Basílicas en todo el mundo, yo creo que hay unas mil y algo, 1500, se llaman Basílicas Menores pero tienen una adhesión especial al Papa. Bueno, eso sería, por eso cuando se dice Basílica Menor, todas las Basílicas menos las cuatro romanas son llamadas Basílicas Menores, pero se análogan a las Basílicas Mayores por esa designación especial, ese privilegio se dice que le concede el Papa a ese lugar, por su historia, por las peregrinaciones, por la devoción de la gente, etc. Que es un poco el fundamento que tiene la designación de la Basílica que ha hecho el Papa Francisco al santuario de Nuestra Señora de la Consolata de San Pacho. Y así como alguna persona que tiene algún cargo tiene insignias o una vestimenta especial, decimos el doctor o el sacerdote utiliza el cuello que lo identifica, así también la Basílica se reviste, por decirlo así, de tres insignias importantes. Si ustedes ven en el afiche que está detrás nuestro, está el escudo, la heráldica de la Basílica, porque todo, así como todo obispo tiene como una heráldica o un escudo que identifica cuáles son las características de lo que va a ser su misión, así también toda Basílica tiene un escudo que identifica las características o la identidad propia de ese lugar, que creo que después lo van a explicar. Entonces, esa es una primera insignia que la distingue de cualquier otra parroquia o santuario y es que tiene un escudo propio con una explicación propia, ¿no? Y con los signos de San Pedro, porque es un nombramiento, un privilegio que el Papa da a ciertas iglesias en el mundo, ¿no? La segunda insignia así propia de la Basílica y que se va a ver el 10 de mayo, cuando se celebre la misa, el 10 de junio, perdón, 10 de junio, es la umbrela que significa sombra y es como ese paraguas que está ahí, que se va a colocar en el presbiterio del templo y es un símbolo papal. De hecho, los colores rojo y amarillo son los símbolos papales. Algunos dirán, no, es blanco y amarillo, pero antiguamente, el blanco se empezó a utilizar después, antiguamente los colores papales eran rojo y amarillo. Entonces, identifica los colores porque esa Basílica está unida estrechamente a el Papa. Y ojalá alguna vez pase, no sabemos si pasará, pero se abre en algunas fiestas especiales y si llegara a venir el Papa a esa Basílica de visita, se abre también ese paraguas, ¿no? Ese que se llama umbrellas. Y la tercera, que no está ahí en el escudo, pero que va a estar ese día, es el tintineábulo, que es también un elemento antiguo, que es una estructura que tiene una campanita, por eso el tintineábulo, que es, que anuncia el comienzo de la celebración de la misa y también, si llegara a venir el Papa, se va anunciando la llegada del Papa a ese lugar. Son símbolos antiguos que han quedado de esas épocas, pero que ayudan a identificar, cuando uno entra a una iglesia y ve una umbrellas y un tintineábulo, identifica que eso no es una parroquia, un santuario como otros, sino que es una Basílica. En esa estrecha unión con el Papa. Bien, porque vamos a pedir entonces lo que es la descripción herática del escudo que recién mencionó el Padre Porcato. Todas las Basílicas, por su peculiar relación con la cárcel de Roma y con el Santo Padre, tienen la concepción de poseer su propio escudo y de exhibir las insignias monopiliales. El emblema basílical está timbrado con la insignia tradicional de los Papas, las llaves en oro y plata, entrecruzadas y unidas por un cordón, que simbolizan las llaves del reino, confiadas por el mismo Señor el Apóstol San Pedro y a sus sucesores. El pabellón es una especie de sombrina, que lo decía el Padre, también llamada umbrera o canopio, es el signo que identifica a las Basílicas. Sus colores son los tradicionales colores papales rojo y oro, que dan cuenta de vinculación de la Basílica con la Santa Cena. El escudo en azul o azul, con la forma del escudo español, en capo o mantelado en plata, queriendo representar la protección amorosa de la Virgen Santísima. En el punto más noble, el escudo, el monograma en plata de Nuestra Señora de la Consolata, MC, tal como está representado en el interior de la Basílica, en el primer altar que construo el ícono, actual altar de los ángeles, como así también en la parte interior del altar, en el oratorio de adoración perpetua, igualmente en la parte superior del perviterio, pintado sobre el cuadro central de la Consolata. Es ella la madre y reina de Consuelo, mujer cercana, atenta de mirada y presencia consoladora, es María Consolata, Consuelo de los asfixidos de hoy y de siempre. En la parte del escudo, denominada capa, que encarga una de ellas un ángel fin azul, de rodillas, en actitud orante y de veneración, y haciendo referencia primero el patronajo de la parroquia de los santos ángeles cultores. Finalmente, al pie del escudo, se desplica la divisa, la piedad me hizo, lema tomado de la frase inscrita en el frontón de la Basílica, haciendo alusión al amor, la devoción y la entrega de todo el pueblo, y puesto el manifiesto en el Templo Mayor de San Pacho, que a partir del 20 de junio, como dijo Monseñor, se va a constituir en Basílica Menú. Agradecer, entonces, el 10 de junio, como dijo recién Monseñor, será la fecha de declaración de Basílica. Agradecerles a todos ustedes, a los medios de comunicación aquí presentes, que llevan esta buena noticia a todos, y más allá también de las fronteras, a través de los medios de comunicación. Y esto se ha venido trabajando, que nos sirvió para hacer una revisión de toda la historia y recopilar muchos datos desde el año 2013. A muchas personas, un equipo de personas que estuvieron trabajando con documentos, fotográficos también, y a ellos hay que agradecerles. Y es un homenaje a todo el pueblo de San Pacho, a los que han hecho historia, a los que ya no están, a tantas personas que han hecho de su vida una ofrenda total. Por eso queremos agradecer, queremos rendir un homenaje a todo el pueblo de San Pacho, su devoción marcada, la consolata, realmente tan fuerte, y la religiosidad, que lo vemos también plasmado en la belleza del santuario, pero así también en su trabajo apostólico. Por eso estamos muy contentos de esto, que más allá de ser un título, nos une fuertemente a la figura de Pedro, del Papa, Francisco, hoy, y de toda la Iglesia, a nuestro Obispo, por el acompañamiento, y a todas las personas que han venido trabajando, sacerdotes, laicos, religiosas también, que han venido trabajando para este momento tan especial. Bien, ¿qué significa para la comunidad este acontecimiento tan importante? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por acompañarnos. La verdad es que, primero, un agradecimiento, en este caso, como representante de la comunidad, por el trabajo realizado, ¿no? A Padre Osvaldo y a todo su equipo de trabajo, a Carlos, a nuestro Obispo Adolfo, a cada uno de los que ha llevado este trabajo de tanto tiempo, como decía recién mi padre, desde el año 2013, el inicio de la revisión, y en los últimos tres años ya, con la cuestión bien concreta de la Basílica, que nos pone muy felices, porque no solo pone en valor el santuario, no solo pone en valor la religiosidad de nuestro pueblo, sino que pone en valor a toda la comunidad de San Pacho. La verdad es que ser, me comentaban, la Quinta Basílica de la provincia, es un gran honor y habla de todo el trabajo que han venido haciendo nuestros vecinos, nuestros ciudadanos durante estos años, durante muchísimos años, y la devoción que tienen por la Virgen Nuestra Señora la Consolata. Así que agradecerles por este trabajo, nos pone muy felices poder acompañarlo, y nos pone muy felices, no solo como, en este caso, como intendente, sino como vecino, como un vecino más del pueblo, ver que nuestro santuario, que tiene una devoción muy particular, se convierte en Basílica para dar un paso más. Y de paso aprovecho para invitar a cada uno de nuestros vecinos y de los vecinos de la región a que se lleguen el 10 de junio, porque es el día de la celebración, que decía recién nuestro obispo coincide con una fecha tristemente célebre de nuestro pueblo, que es el terremoto del año 34, con los 90 años. Pero además del 10 de junio, que se sigan llegando y que nos visiten, que conozcan la historia de la Basílica y de nuestro pueblo, que no tengo ninguna duda que esto también va a llevar, va a ir dando pasos en ese sentido. Así que agradecerles a todos e invitarlos a que participen. Bien, quedan algunas preguntas para el trabajo de la diócesis. Padre Obispo, buenos días. ¿Qué significa que la Basílica de la Consolata sea la primera de la diócesis? Bueno, significa mucho porque es decir, es un acontecimiento religioso, un acontecimiento eclesial importantísimo, que evidentemente todo el proceso para llegar a esto fue largo, fue de tratativas con la Santa Sede, porque no es tan fácil que se concede ser basílica. Y bueno, un santuario donde se expresa la religiosidad popular de una manera muy particular. Me parece que es un símbolo también para nuestra diócesis y para nuestra región. Ustedes saben, en nuestra región una gran cantidad, muchos, son descendientes de piamonteses, de italianos piamonteses. Y esta es una devoción evidentemente piamontesa, ¿no es cierto?, en nuestra región de la Consolata. Todo eso, la fe que vivieron allá, la trasladaron también aquí, junto con la búsqueda de nuevos horizontes, mientras en Italia se vivían momentos muy duros desde el punto de vista económico y social, la gente vino y encontró en la Argentina un espacio para desarrollar su vida, para formar la familia y trajo su devoción, que continúa hasta ahora con una fuerza muy grande. Por eso que tengamos esta oportunidad de poder ser basílica, me parece fundamental para nuestra vida de sesana. Y también, insisto, en este contexto que es el año jubilar. ¿Debieron realizarse trabajos en la infraestructura del templo, que igualmente eso se completó ya? Sí, debieron realizarse trabajos porque hay ciertas condiciones, por ejemplo, una de las que sé, porque todo eso estuvo más el padre Osvaldo, es que el altar, que era muy lindo, pero era de madera, tiene que ser un antal, los altars tienen que ser de piedra. Y entonces se hicieron trabajos en el altar y en el presbiterio para condicionarlo, también para poner estos símbolos que señaló el padre Carlos, que era lo que nos exigía el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Todo eso se realizó, fue un trabajo muy intenso, durante el verano especialmente, y el templo se consagró, porque el templo no estaba consagrado, el templo y el altar se consagraron en marzo, ¿no es cierto?, el 16 de marzo. Así que fue realmente el primer gran paso para hacer Basílica. Intendente, hace unos años atrás, fue el declarado por Roberto Histórico, con el Consorata, ahora, con esta confirmación de Basílica, ¿puede, digo, para la comunidad, una apuesta de estudo y por religioso así? Bueno, primero, me parece que paso a paso, digamos, es poder disfrutar y vivir este momento que es único, que es histórico, el momento de la declaración de Basílica. Y después, sí, está claro que pone en valor al santuario y nos obliga, lo venimos charlando también por ahí con los periodistas de San Pacho, nos obliga también a nosotros a acompañar la apuesta en valor, con la apuesta en valor también del centro cívico y también con la gestión del turismo religioso. Así que, sin lugar a dudas, que esos van a ser pasos que se van a seguir, pero bueno, creo que no queremos apurarnos porque este es un momento muy lindo y tenemos enfocado todas las energías para que este 10 de junio sea una gran celebración que, repito, es histórica para nuestro pueblo. Esta designación de Basílica también creo que ha motivado la refuncionalización, mejoras en la plaza principal que está ubicada al frente de la Basílica. Sí, 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 bueno, es un poco lo que venimos haciendo, poner en valor lo que es la escalera que está en la municipalidad, después les va a tocar a la plaza y todo el centro cívico de ponerlo en valor, también los accesos al pueblo. Pero bueno, creo que esas son etapas posteriores, creo que me parece que lo trascendental de hoy es la declaración de la Basílica y vamos paso a paso, no nos apuremos. Sí sabemos que vamos hacia ese norte y es nuestro objetivo, me parece que hoy tenemos una noticia muy importante y el 10 de junio para nuestro pueblo va a ser un día realmente histórico y tenemos que disfrutarlo y participar del mismo, sabiendo que después vendrán nuevos desafíos, porque creo que el trabajo que ha realizado el padre Osvaldo y todo su equipo en estos años también merece que todos podamos disfrutar ese día a pleno. No obstante ello, ya se ve la transformación de la sociedad. Uno puede observar que hay giles que llegan a distintos puntos del país llamados por este gran noticio, porque se hará efectivamente el próximo día de oggi. Así es, en este tiempo, tanto para la consagración del altar, del templo, fieles que van llegando en peregrinación y muchos otros que están preguntando, no solo para la novena y la fiesta patronal del 20, sino ahora esta fecha tan importante que va a ser el 10, el 10 de junio. También se comunican sacerdotes y fieles, particulares, comunidades de distintos lugares, no solo de la diócesis, sino de otros lugares que quieren venir a compartir esta gran noticia. Una gran alegría y se están preparando también con mucha fuerza el equipo de visitas guiadas que siempre quieren profundizar y conocer más acerca de la devoción a la consolata y de la belleza que contiene este templo. ¿Qué comprende el 10 de junio, Padre, los actos concretamente y las presencias que puedan estar comprometidas? El 10 de junio está previsto, entonces, la recepción en sí de autoridades, ya desde antes van a estar llegando fieles, pero 15, 30 horas. A las 16, la misa, que va a ser en el interior del templo y se va a transmitir, por supuesto, con pantallas, sonidos, sillas en el exterior y luego también reservado lo propio en la liturgia, la misa que va a presentar la misa, la misa que va a presidir el cardenal Rossi, va a concelebrar nuestro obispo y demás. Y después, afuera, también un momento de celebración de todo el pueblo. Está previsto, digo, que masivamente se sirva un chocolate para todos los presentes, con tortas, va a haber espectáculo Estación 67, que son locales. También la posibilidad de que estén presentes, la banda de música de la Fuerza Aérea y también del batallón, acompañando. En ese día ya van a estar ejecutando desde las 15 horas y, bueno, un motivo de fiesta para todo el pueblo y la región, para toda la diócesis. ¿Los actividades litúrgicas o pastorales de una basílica, a partir de donde modifican la actividad actual, va a ser distinto hacia adelante? No, no, no. La tarea pastoral nos compromete mucho más a dedicar tiempo para las confesiones, cuidar mucho también la liturgia, el estudio, ofrecer espacios de estudios bíblicos, de los documentos del Santo Padre. Hoy, en este sentido, después la ceremonia, todo lo que se pueda acrecentar, bienvenido sea. Y en eso estamos trabajando. Monseñor, buen día. Quería preguntarle, esto será un acontecimiento muy importante para nuestro pueblo, para San Facho. ¿Para la iglesia qué significa y para usted, justamente, elevar un santuario a basílica? Bueno, un reconocimiento, fundamentalmente un reconocimiento por parte del sucesor de Pedro, de este santuario, como un lugar particular y por eso se aprobó la designación de basílica. Y por otro lado, de parte nuestra, me parece que, como se indicó varias veces el Padre Carlos, ser basílica significa la fidelidad a la sede de Pedro, la fidelidad a la santa sede, al Papa, al sucesor de Pedro, como signo de unidad de toda la iglesia. Entonces, me parece que estos elementos simbólicos son los que más se destacan. Y en eso, digamos, me imagino que habrá alguna salutación o alguna especial de parte de lo que es Roma, lo que pueda llegar, del Papa. No sé, puede ser, eso hay que gestionarlo, y el Padre Osvaldo en eso siempre se preocupa. Sí, ya no llegó toda la designación del dicasterio, ¿no es cierto?, del dicasterio con una designación especial para este momento. Señor Intendente, ¿ameriste este gran acontecimiento? No solamente... Sí, ya no llegó toda la designación del dicasterio, ¿no es cierto?, 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 ¿no